Y este martes la temperatura máxima alcanzó los 38 grados en la zona central de nuestro país y en Santiago específicamente. Los termómetros se elevaron hasta los 35,1 grados. Queremos saber hasta cuándo se van a mantener estas altas temperaturas. Y para eso vamos a saludar a Valesca Quinteros. ¿Cómo estás Valesca? Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy ya deberían comenzar a bajar las temperaturas. Fíjate tú que en los últimos 44 años, casos que superen los 35 grados, solamente hay 5. Queremos saber justamente si es que estas temperaturas corresponden o no a una ola de calor en la zona central. Y se lo queremos preguntar a Orlando Cortés, él es jefe de turno de la Dirección Meteorológica de Chile. Buenos días, Orlando. Hola, muy buenos días. ¿Estamos en presencia o no de una ola de calor en relación a estas últimas temperaturas que han superado? Incluso los 35 grados, 38 grados en Yayay. Exactamente. Podríamos considerar que debido a que en estos 7 días que van del año tenemos 4 ya con temperaturas sobre el promedio normal. Podríamos ya considerarlo como una ola de calor. Ahora, esta situación, por lo menos hasta el día de hoy, se va a mantener con temperaturas bastante elevadas respecto a lo normal. Ya para comenzar el día de mañana a bajar y para el fin de semana nuevamente vuelven a subir las temperaturas. En relación al año pasado y en este comportamiento de las altas temperaturas, ¿hay una diferencia muy grande? ¿Cómo fueron las temperaturas el año pasado, Orlando? Calculando la cantidad de días que tuvimos de temperaturas sobre el valor normal, en comparación del 2013 al 2014, este año ha tenido una mayor cantidad de días con temperaturas por lo menos sobre los 33 grados. El año pasado, hasta esta misma fecha, teníamos solamente dos días con temperaturas sobre los 33 grados. Hasta el día de hoy, de 7 días que tenemos del mes, ya llevamos 4 días con temperaturas sobre ese valor. ¿Y esta va a ser una constante en este mes, por lo menos de enero, que siempre se presentan las altas temperaturas en la estación de verano? Así es, es esperable de que se vuelvan a repetir estos fenómenos, ya que es característico del periodo de la estación del año que estamos viviendo. Que generalmente se generan estas temperaturas por condiciones de estabilidad atmosférica y está dentro de lo normal para el periodo del verano. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en la zona costera? Los veranientes, si no están muy contentos, por ejemplo, en la región de Valparaíso, que han tenido temperaturas más bien bajas. Así es, durante estos días se va a repetir la constante de días que amanecen nublados, luego variando a nubosidad parcial, siempre van a estar permaneciendo en mayor o menor cantidad las nubes y las temperaturas van a estar variando entre 18 y 20 grados, dependiendo entre la cuarta y la sexta región aproximadamente. Bien, Orlando, te agradecemos este contacto. Clarísima la información, entonces, a partir de mañana ya deberían comenzar a bajar las temperaturas, temperaturas normales para esta época del año, pero tampoco se descarta que esta ola de calor se vuelva a repetir por lo menos en enero. Así que, bastante atención ahí porque, inclusive, en algunas zonas de, por ejemplo, Tiltil, Yayay, los Andes, superaron los 35 grados, así que a prepararse por si se vienen jornadas tan calurosas, sobre todo las personas que andan en la calle. Paola. Como tú, de manguita corta, Valesca. Buena idea, que estés bien y nos vemos más ratito. Chau, chau. Chau, nos vemos. Chau.